Música ¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por ser parte de esta entrevista a fondo y yo he conversado con un hombre que es parte de la historia de la música de nuestro país de la música de nuestra región él es parte del grupo congreso que nació en Quilpó en el año 1969 es decir, algo netamente regional con raíces en nuestra querida región de Valparaíso este año cumplieron 50 años de evolución musical y digo evolución porque pese a que siguen y siguen pasando los años siempre congreso está activo, siempre congreso está mostrando algo nuevo siempre está aportando y qué mejor que conversar hoy con Hugo Pirovich uno de sus integrantes, importante miembro de esta agrupación insisto, de nuestra región que además es profesor universitario que además trabaja en la Universidad del Adulto Mayor profesor de la Universidad de Viña del Mar y muchas otras circunstancias que creo que es importante conocerlas y es por eso que hemos querido hoy tenerlo en esta entrevista a fondo ¿Cómo está profesor? Un gusto tenerlo acá Hola, buen día, gusto verlo Gusto Bueno, agradecer la invitación y a todo el personal por supuesto del canal que siempre de alguna manera con todo el esfuerzo que significa esto tratan de dar información y comunicar todas las cosas que acontecen en la región lo cual es muy importante Pero lo importante de esto también es poder destacar por ejemplo que una agrupación como Congreso que si bien la historia señala que nace en Quilpue con otro nombre años antes pero como tal, como Congreso lo hace en agosto del año 1969 Exactamente ¿Por qué Congreso, profesor? Bueno, en realidad esa época era una serie de agrupaciones se llamaban Congregación o sea, había un montón de ¿Cómo se llama? de nombres que estaban vinculados un poco a la política pero también había una posición frente a lo que significa la música al igual que el Congreso donde están todas estas cámaras de diputados y senadores que son las visiones frente a la política acá eran las visiones frente a la música Pero fue un poco decidor, ¿no es cierto? fue anticiparse porque después de los años el Congreso se instaló justamente en nuestra región en Valparaíso Exactamente Yo quiero leer una definición que encontré por ahí que me pareció genial como para poder destacar un poco cómo los ven a ustedes a nivel musical hablar de los paisajes y lugares que se hayan presentes en el trabajo congreso es una tarea difícil se podría decir que toda la extensión de Chile se pasea por su música nunca dejando de sorprendernos Bueno, en realidad se ha tratado de alguna manera de representar en la música temas que son súper relevantes, por supuesto los derechos del niño las minorías étnicas el aire puro, ¿cierto? que son cosas que en realidad hemos venido hablando que no son panfletarias son temas universales y obviamente que cada uno de nosotros desde su área, ¿cierto? tiene que contribuir a que obviamente seamos mejores personas y destacar todo lo que sucede a nivel nacional con todo esto que te mencionaba y obviamente que eso está de alguna manera vinculado directamente con nuestro país porque, por ejemplo, todo lo que se ha hecho con con la música de los mapuches, ¿cierto? todo lo que pasó con las minorías étnicas los kawashka, los seknam, ¿cierto? en el sur todo eso está plasmado en música del Congreso pero también todo lo que tuvo que ver con la poesía de Nicanor Parra, ¿cierto? Sí, pues hay un disco justamente que hicieron con él Claro, la pichanga ¿cierto? que hizo Bororo un pintor hizo las pinturas Nicanor puso los poemas y Tiro González puso la música ¿fue difícil trabajar con Nicanor Parra? porque... era como... era como muy... era él introvertido Fue súper introvertido porque cuando escuchó la música dijo... saltaba arriba de la cama diciendo mira que bonito quedan los poemas con la música genial, ¿no? yo creo que fue un gran aporte y también para nosotros era importante destacarlo porque el Congreso siempre ha hecho música con sus propios textos que son los textos de Pancho y del Tiro pero esta vez había que destacar aún más, ¿cierto? nuestro poeta que no obtuvo el Nobel pero que es reconocido a nivel universal, por cierto e incluso pero ustedes tienen una semejanza, por ejemplo con Los Jaibas otro conjunto, ¿no es cierto? que nace acá en la región que al igual que ustedes, ¿no es cierto? va sobre las fronteras regionales del país y que también en un momento tiene un trabajo, ¿no es cierto? las alturas de Machu Picchu donde musicalizan poemas de Pablo Neruda y usted en su primer disco en el año 1979 tengo entendido que también tuvieron una experiencia similar exactamente yo creo que la poesía es un factor fundamental ¿cierto? que de alguna manera involucra todo un quehacer respecto a la dialéctica y estos poetas, ¿cierto? chilenos han trascendido en nuestras fronteras yo con la universidad hemos hecho una gira con el conjunto Mundo Reunido fuimos como ocho veces a España y conocen ellos más de la poesía que nosotros mismos entonces obviamente es súper relevante y cuando se destaca a través de la música más aún en el fondo uno se cuelga de la fama de ellos ¿cierto? un poco para uno cree que que está contribuyendo al desarrollo auditivo de alguna manera con textos que son de buena calidad porque en el fondo uno escucha los textos ahora de la música popular y no son tan buenos no tienen una profundidad que siempre tiene la poesía le voy a hacer una pregunta que a lo mejor muchos podrían me podrían decir pero ¿cómo le hace esa pregunta? ¿le gusta el reggae? ¿sabes qué? mira hay un canal que se llama HTV le pone bueno ya todo el de reggaeton y siempre lo veo en la noche me interesa es decir bueno son todas obviamente de Europa de América Central y Puerto Rico la lleva en esto y bueno es lo que ahora está en el medio se escucha mucho el festival llegan a cada rato las agrupaciones y es la música moderna que también es una moda y que va a quedar atrás porque así es entonces hay que entenderlo como tal y no se puede desconocer porque si hay millones de personas que lo consumen bueno no puede ser malo y sabe por qué le hago esta pregunta profesor porque resulta que ustedes los jaibas grupos como Intijimani por ejemplo han pasado la frontera de los años estamos hablando de 50 años y más lo que quiere decir que entonces claro hay a lo mejor ritmo hay cuestiones musicales que surgen modas que pasan pero por qué la música de ustedes la música de los jaibas la música de Intijimani por ejemplo no pasan no quedan en el olvido es curioso eso bueno yo lo puedo decir desde el punto de vista del congreso hay generaciones cierto que hay a los recitales van los abuelos los hijos y los nietos y obviamente los chicos cierto a veces de 10 a 11 años cantan las canciones tengo una colega la Carolina Andaur que claro influyó y siempre en el auto ponen las canciones congreso y le gusta el celito son chicos niños de 4 años y la canta y le encanta el hijo la hija de Sebastián que el pianista de congreso también canta los temas entonces hay una influencia entonces muy difícil que eso pase de moda cuando hay un padre una madre que están influenciando a sus hijos porque eso le gusta a la mamá y le va a gustar a los hijos y le gusta al abuelo entonces eso va pasando pero también es cierto que hay una música que pudiéramos decir que tiene cierta calidad que la gente entiende y que lo respeta ahora claro en el caso de nosotros nosotros sacamos mejor disco el año pasado lo cual demuestra una vigencia cierto porque ahora hay montones de grupos jóvenes que son energéticamente musical muy muy interesante buenísimo y todo pero nosotros hemos hecho lo que se ha hecho y fue premiado al disco y yo creo que eso nos mantiene muy bien este año de los 50 años sí hemos hecho cuestiones a nivel nacional un montón sobre todo con la cámara de la construcción música maestro se llama música maestro que hemos ido a tocar a lugares donde va la gente que está en las construcciones cierto y que los auspicia la cámara también hemos estado en los enjoy cierto en Punta Arena en Puerto Obara en Rancagua que es otro público también y que obviamente ellos acogen esta música casi como propia y lo destacan y se acercan y la foto entonces una cuestión que uno claro uno se contenta con eso porque obviamente ha hecho una música que la gente la reconoce como tal y no ha habido ninguna otra aspiración que entregar lo mejor de nosotros en la música cuál es el tema que más le gusta de Congreso y que sabe que mira son todos diferentes cada disco tiene un tema o sea tradicionalmente el Cielito ha calado hondo cierto el Cielito que es un tema que mucha gente estaba embarazada esperando a los hijos y la escuchaban y todo pero hay también en toda la esquina un icono cierto también de la música popular chilena y ahora la canción que te debía del nuevo disco que traje de regalo muchas gracias este es el disco que se llama la canción que te debía perfecto muchas gracias este fue el disco del premio del año pasado a ver si lo mostramos mientras conversamos con usted y por Congreso también han pasado músicos sin signes de hecho hay muchos que han hecho carreras solistas porque por ejemplo tenemos que señalar que Francisco Saso Pancho Saso se inició con el grupo tengo entendido después se tuvo un periodo en que se fue a hacer un doctorado exacto y ahí aparece un hombre que después fue furor en la Quinta Vergara que produjo un tremendo problema como Joe Bacconcelo y después vuelve Pancho Saso y continúa con esta historia ahora es curiosa la situación como apareció Joe Bacconcelo Joe Bacconcelo viene al festival con una agrupación que se llamaba Matías Bazar actuó y se quedó las cosas que uno que va conociendo Matías Bazar pertenecía a ese conjunto hijo del cónsul de Brasil en Chile había estado por esa línea política del padre había estado en varios países y tenía todo un bagaje internacional súper interesante instrumentos y por allá por el 83 más o menos se creó un club en realidad que se llamaba Casados Club que era un club bien exclusivo la gente pagaba tenía un casillero guardaba su botella de whisky una cuestión bastante insólita cierto que era una modalidad nueva que se venía a integrar y ahí empezamos nosotros a tocar con un músico que se llama Raúl Di Blasio perfecto también leí parte de la historia de usted y aparece Raúl Di Blasio tocamos con él y obviamente está Ernesto Holman estaba casi la mayoría del congreso y también obviamente algún clarinetista por ahí y empezamos a armar un repertorio con una cantante Carolina del Solar que está en España ahora y después nos vinimos a los de los Higgins y estuvimos un tiempo con él en ese instante cuando estábamos ensayando en la en Casado Club apareció el Yubas Concelo que entró y estaba sentado así y lo miramos y le preguntamos quién era entonces dijo bueno yo soy Yubas Concelo y le interesaba la música y dijo que era músico y le dijo yo puedo ser su solista un poco como lo que pasa con Rafael O'Homme en la película ¿no es cierto? donde el solista deja el antiguo al grupo que antecesora y le dice yo puedo y así fue entonces bueno empezamos nos juntamos con él ya Pancho no estaba el congreso estaba detenido pero aquí en los de los Higgins tuvimos una sala de ensayo así que empezó a asistir Joe y bueno y tuvimos una una un fiato súper espectacular muy muy bien y con todo su aporte cierto en instrumentos y una cosa que que muy divertían porque hicimos el lanzamiento en la Santa María y bueno estaba Fernando ahora éramos como 9 8 o 9 estaba Fernando que somos los músicos tradicionales y apareció el Yubas Concelo cierto en el día de recital con una malla ya fucsia ya y con una máscara así estábamos tocando a lo mejor y de repente vimos que se deslizaba una cosa por el suelo y era él de repente se para y toma el micrófono y se van a cantar se fue un gran aporte de Joe bueno con él estuvo varios años y llegó un momento en que ella se ahogó por el gobierno militar así que no pudo participar nosotros de un disco que hicimos en Argentina que se llamó Pájaro de Arcilla ese disco no tenía cantantes yo canté dos temas porque habían dos temas que se pensaba grabar y el Joe se fue así que los canté yo un poco salir del paso y posteriormente ya llegó Pancho y se integró y definitivamente tomó un carácter bastante relevante este conjunto y una cosa tenemos que destacar nunca nos fuimos con Pancho a Santiago ya todos se fueron el Tilo se fue a Santiago después Jaime Atina que era de acá y los otros que integran los integrantes que eran de Santiago que nosotros no hemos quedado acá y haciendo incluso aportando en la universidad claro yo estuve 35 años en la Valparaíso ahora llevo 10 en la Viña del Mar y de alguna manera uno se arraiga en la región yo creo que la región necesita y uno humildemente puede aportar también y en ese sentido nosotros como universidad aportamos con las agrupaciones que tenemos que son mundos reunidos en el Conjunto Barroquio y Cantoría Española para hacer conciertos en los colegios principalmente en los centros culturales en la iglesia y obviamente en lugares que son íconos de Viña ¿Cómo se lleva eso de que por una parte no es cierto es ícono de un grupo como Congreso que tiene una fusión de diferentes ritmos por supuesto y por otra parte se dedica también a lo más clásico cuesta a veces cambiar el chip o no, no, no cuesta además que es una gran posibilidad porque uno ve el mismo público reacciona de diferente manera claro cuando uno hace nosotros hacemos música entre mil cuatro cincuenta y mil seis con la cantoría española ¿cierto? después entre mil seis y mil siete cincuenta el barroco y con mundos reunidos hacemos poemas musicalizados que yo hice la música y Pancho hizo unos textos que enlazan los poemas de Neruda y Gabriela y claro cuando uno va y actúa y hay gente que no sabe cree que es congreso y no es congreso en principio que la Pancho me viene a mí y Pancho le lee los textos pero es una música bastante diferente y obviamente que uno no le cuesta nada o sea cuando yo tomo el instrumento tomo una viola de gamba que son instrumentos que no se usan bueno, se estudian en congreso cierto, ya uno se sitúa en el contexto entonces no hay absolutamente ningún problema y la reacción del público obviamente que es diferente cuando va al congreso aplaude, baila acá no es mucho más introvertivo ¿cierto? la expresión de la gente y cuando se pone extrovertido es cuando aplaude y felicita y le gusta y son alternativas que no están mucho en la televisión ni tampoco en las radios exacto y es por eso que le hemos querido invitar al profesor Hugo Piroviz a conversar sobre congreso pero también a todo esto que pasa detrás de congreso porque más que 50 años que son muy importantes hay toda una trayectoria y hay todo un aporte tanto de usted como de los demás integrantes de congreso hacia el mundo que no tiene que ver con la música por ejemplo el tema que habla usted de tantos años en la Universidad Valparaíso lo hemos visto incluso en las agrupaciones ya un poco más clásicas pero también hoy día trabajando y lo hemos tenido más de alguna oportunidad en nuestro programa Todo Local hablando sobre el adulto mayor y eso es muy importante porque de alguna forma usted a través de la música también ha encontrado una herramienta para transmitir un mensaje a una población que en nuestra región es cada vez mayor que es el adulto mayor y que pese a que hay avances cada vez nos estamos encontrando con situaciones más complicadas como por ejemplo el alto nivel de demencia que hay en adultos mayores Exactamente ¿De qué forma usted lleva toda esta experiencia que ha analizado a través de la música de congreso de los otros grupos a esta realidad en la cual hoy día y no me atrevo y lo digo a la que usted también porque también es parte hoy día de este grupo por supuesto por supuesto 75 años y por eso además es destacable bueno tengo que decir que en realidad esto sucedió antes tuvimos en otra universidad la Universidad del Adulto Mayor pero se cerró que se yo yo me vine a Viña y encontré a Corina Villaruel que es una persona el ícono de esto que era la que trabajaba en Valparaíso con Padio Omaa que fueron los que crearon esta Universidad del Adulto Mayor que es un programa vi a Corina y le manifesté el deseo de que trabajáramos juntos que retomáramos encantado se fue a la universidad bajo la como se llama la rectoría de Juan Pablo Prieto su rector se aprobó este proyecto con la LORI que es un consorcio de universidades bajo la cual está esta universidad y se aprobó crear el proyecto Universidad del Adulto Mayor el nuevo rector que asumió recién creada esta universidad tomó con mucho bueno él tiene un gran talento para visualizar las cosas que son necesarias para la universidad y para la comunidad y por supuesto que le ha puesto todo el empeño en apoyar esta iniciativa ahora la Universidad del Adulto Mayor es un programa cierto que de alguna manera pretende dar algunas que son digamos el estudio que debe seguir cierto la persona que ya se jubiló que se yo educación continua entonces nosotros impartimos en la universidad patrimonio bueno se va a hacer ahora patrimonio estamos en computación avanzada computación básica y avanzada y también literatura y ya hay 70 alumnos pero conjuntamente con eso lo más importante es que nosotros con SENAMA trabajamos mucho para adultos mayores y son proyectos que lo acoge la universidad y se desarrolla que son para extender por ejemplo las minorías cierto de adultos mayores que están postrados y que obviamente no reciben ninguna atención y nosotros con el área de la escuela de la salud que es muy importante la universidad trabajamos con estos adultos mayores cierto y también en la preparación de cuidadores de adultos mayores que es muy importante ahora la familia está cuidando cierto pero resulta también que hay que preparar gente para ese trabajo es complicado cuando se tiene el caso no cierto de un familiar que está en condiciones muchas veces postrado con una demencia porque ya no se habla de Alzheimer sino que se habla de la demencia y sin duda uno siente que hace mucha falta apoyo falta apoyo realmente y falta preparar que haya más gente dispuesta a eso porque lo conversamos previo a esta entrevista usted me decía claro hoy día se ve que un adulto mayor tiene una reacción de demencia y dice está loco está loco y punto lo deja de lado sin embargo no está la capacidad para pensar de que hay algo detrás de eso por supuesto se le puede prestar ayuda y en eso usted está haciendo una labor que es bastante importante creo que tiene un seminario este seminario y a lo mejor importante que un día vayan a verlo hacer una nota que es súper relevante que va a ser en la escuela de ciencias jurídicas en la Universidad del Mar en Los Fresno y vienen tres especialistas uno de Paraguay uno de Uruguay uno de Argentina y para la Fuerte de Chile y esto de la demencia el tratamiento de la demencia no como cierto este sinónimo de locura que uno ve y que la gente cierto ve en las personas que dicen aquí lo que se va a hacer es cómo trata la sociedad a estas personas para salir adelante y de alguna manera buscar las soluciones que son tan necesarias como usted bien decía va a haber ya unos años más cuatro millones de adultos mayores todo lo que tiene que ver cierto con la atención con la necesidad de los remedios es decir es un grave problema el que nos viene y tenemos que ponernos cierto a tono con lo que está haciendo por supuesto también ahora la esposa del presidente que ha tomado también las banderas de este que hacer en virtud de realizar proyecto y tú y nosotros acabamos de ganar un proyecto de la presidencia para formar cuidadores de adultos mayores en Santiago y acá mire que interesante así que súper bien y lo bueno dentro también del auge que se incorpore el alzheimer ahora sí es muy importante gran noticia sobre todo porque claro cuando está la posibilidad no cierto de poder de alguna manera sobrellevar de manera de uno de llevarlo a la familia esto cuesta pero tiene esa posibilidad pero que pasa con las familias que no tienen esa posibilidad que pasa con las familias que a lo mejor el único la única opción que ven es y disculpe lo que voy a decir disculpe mencionar el evidente pescar al viejo e ir a tirarla a un hogar y muchas veces un hogar que les pueda alcanzar en condiciones que están mínimos y eso no es vida para nadie tampoco no yo creo que el afecto es la base principal cierto de la relación y uno no debe dejar a una persona que tiene ese tipo de dolencia porque obviamente de alguna manera en esto lucidez cierto que tiene en algún momento va a estar con la familia a veces no los conocen de repente los conocen y todo pero es vital el afecto allá quedan solos entonces obviamente que si nosotros pensamos en que no debemos dejar a nuestros adultos mayores eso va a ser parte de la mejoría ahora sabemos sabemos que eso de la mejoría digamos del diario vivir fíjate que fíjese perdón que el alzheimer cierto aún es una enfermedad bastante sorprendente pero se ha comprobado ya con estudios hechos en Alemania de que en el alzheimer no está la música miren ha habido por ejemplo personas personas cierto como antes hablé de la hija del pianista ahora hablo de la abuela la abuela era pianista ya hizo mucha música como una concertista y compositora muy notable y Sebastián que es el pianista del congreso hizo un disco de la música de su abuela y la abuela está muy malo o sea no reconoce a nadie está agresiva qué sé yo y un día él después que hizo el disco se lo llevó y le puso cierto unos fonos y la señora dijo ay frente al mar ay y se acordaba de todos los nombres de lo que escuchó sorprendente lo vivimos en persona un día con mi madre que estaba muy complicada le pusimos tango mirá porque le encantaba el tango y como que fue revivir eso eso hay que hacer y de verdad la música es un gran apoyo para eso y gracias a dios que no desaparece don Orsay exacto y gracias a que sí también gente como ustedes que a través de la música que a través de su creación que los años además de aportar a lo que es la cultura porque es aportar a la cultura después tienen la posibilidad de aportar a esto a estos temas que son temas de todos los días que son temas importantes que son temas de todo cierto porque de una vez por todas tenemos que decirlo región país como el nuestro que va envejeciendo cada vez más necesita este tipo de aportes y por eso que también dentro de esta conversación que si bien ha sido sobre el grupo congreso y destacar sus 50 años hemos querido destacar esta otra parte como no que nace yo creo que de la experiencia que ustedes también han podido ver han podido tener a partir de lo que han hecho como congreso y como área es mucho más importante esa área de la salud que congreso pero congreso es una parte más divertida pero van las dos de la mano por eso si eso es importante oiga nos quedan dos minutos ha sido una evaluación super interesante muy entretenida hemos conocido cosas y lo importante yo creo que hablar de congreso mucha gente no es cierto sabe cuando hablan de congreso que estamos hablando del grupo congreso pero conoce un poco más de su historia creo que siempre es importante porque lamentablemente los chilenos nos cuesta retener y nos cuesta recordar y nos cuesta destacar lo que es nuestro se sienten en profetas en su tierra yo creo que sí Valparaíso nos acoge cuando estamos acá y súper bien así que estamos contentos quiero destacar una cosa diga bueno hay una serie de actuaciones que vamos a tener en Cerro Navi en Chillán pero por supuesto dígame que son todos dentro de este mes van a estar anunciadas por ahí en la ficha pero quería destacar que estamos presentando un proyecto con una productora que se llama Cerro Mágico que es de Quilpue con ellos hicimos unos proyectos de televisión que se llamó desde el aire que era Valparaíso con drones y otra ciudad y con mi hijo hicimos la música y todo así que estamos vinculados y este proyecto es para presentarlo a la Cámara Chilena de la Construcción que ha financiado como decíamos antes estos conceptos y que es un proyecto de un documental de congreso que se llama Congreso desde el alma porque va a terminar con un recital en el Observatorio Alma y ya estamos con Valeria Fonsea que es la encargada para llegar a ser un gran concierto para todos los astrónomos y todos de todo el mundo en ese lugar a ver si por ahí dejo un par de cubos como para poder llegar allá le avisamos que es extraordinario sobre todo ese sector de allá del norte como para ir a y agradecemos por supuesto a la Cámara de la Construcción que se ha puesto se puso como un ballet en Valparaíso cierto que es 50 años de congreso no sé si lo han escuchado hablar un ballet de arte moderno danza moderna digamos y a nosotros nos financiamos un montón de cosas y la Cámara está haciendo una labor espectacular y ya hemos quedado de acuerdo para trabajar en proyectos con los adultos mayores con ellos me parece eso es muy importante profesor Hugo Pirovich integrante del grupo congreso un hombre que también ha dedicado su vida además a la academia y que hoy dedica de lleno su vida a poder entregar más oportunidades a la tercera edad de nuestra región un gusto tenerlo acá ha sido un honor le agradezco y que bueno poder tenerlo acá para destacar lo que es congreso tratamos de traer también a Francisco Sánchez pero no podía porque él sigue trabajando en la universidad pero para la próxima sin duda lo vamos a tener porque somos Quinta Visión somos el canal regional y lo que es regional es bueno tenemos que destacarlo y queremos que usted también lo conozca muchas gracias por estar con nosotros suerte para los próximos 50 años que vienen porque se empieza nos comprometemos desde ya desde ya nos comprometemos así que muchas gracias muchas gracias a usted por ser parte de esta entrevista a fondo diferente a lo mejor porque claro usted está acostumbrado el político otro tipo de personeros pero hoy hemos tenido sin duda a un integrante del grupo congreso que vale la pena destacar porque es nuestro porque es de nuestra región y porque la conversión ha dejado más que claro que es un valor cultural muy importante para la región de Valparaíso que esté muy bien y una vez que se van a llamar de suerte para la región en la región toda la región de la región de sus la región Gracias por ver el video